buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de linux en esta ocasión voy a dar ya los primeros pasos vamos a dar los primeros pasos en este sistema operativo en el día anterior estuvimos instalando una máquina virtual de ubuntu y bueno os explico cómo instalarlo y son más o menos los mismos pasos si lo instalamos en una máquina física hay posibilidades de instalar linux junto con windows y más recientemente en la fecha que se está publicando este vídeo hará un par de meses en que se publicó la versión 2 de un complemento que viene con windows que creo que funciona en windows 10 y windows 11 que creo que era ltm creo que era y podéis un poco manejar los dos sistemas operativos pero bueno yo siempre recomiendo instalación a par incluso si os vais a ir a linux directamente linux directamente nuestro primer vídeo van a ser unos primeros pasos según qué distribución de ubuntu perdón de un estudio de linux es posible que el usuario que se os haya creado o sea no se os haya creado ningún usuario o este usuario sea directamente el usuario root por qué comento esto bueno esto lo comento porque en caso de que el usuario que se os crea o sea que tengáis acceso directamente o sea si vosotros no habéis especificado ninguno ese usuario es root ese usuario root es el usuario es el super usuario del sistema es un usuario que existe en todas las versiones de linux y es el usuario que tiene completos permisos es decir tiene acceso a todo a todo y cuando digo acceso a todo incluso para lo malo por tanto este es el usuario que menos tenéis que utilizar hubo un tubo no el otro día me equivoqué dije que posiblemente ese usuario tenía permisos pero no es un usuario completamente normal lo he probado antes no antes sí que sí que tenía más cosas relacionadas con root pero ahora mismo no es como es como un usuario que te obligan a crear porque antes lo que se hacía era te daba acceso a este usuario root y lo primero que te recomendaban era crear un usuario y eso es lo que voy a explicaros pero bueno antes de empezar tenemos esta pantalla voy a ver si lo puedo hacer más grande ahora no ahora no quiere entrar un segundo a veces un segundo que voy a parar a ver si lo puedo hacer más grande ya está no sé por qué es la tecla por defecto la tecla anfitriona ese es el control derecho del teclado lo pone aquí está la tecla anfitriona esto de aquí a la derecha y hay que pulsar ese control y c y ya lo tenemos más grande voy a cerrar esto de acuerdo en principio linux vosotros lo podéis utilizar ahora algunas distribuciones la gran mayoría de distribuciones modernas tienen una parte de interfaz gráfica si queréis instalarla ubuntu normalmente viene con esta instalación gráfica y de hecho hay dos tipos de escritorio pero no voy a entrar en detalle en este curso porque este curso es un poco entender un poco para que utilizamos linux normalmente 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 hay dos como he dicho hay dos tipos de escritorio están los escritorios kd y los escritorios nome normalmente según la distribución se utiliza uno u otro no os tenéis que preocupar básicamente es lo mismo que el escritorio de windows tenemos pues una barra de herramientas en algún lado de la pantalla pues normalmente aquí tenemos las carpetas esto sería el escritorio y luego pues un conjunto de aplicaciones que nosotros podemos acceder y cuando entramos por ejemplo vamos a entrar en firefox pues aquí arriba se abren las pestañas del navegador ya ahí depende hay distribuciones que lo colocan aquí arriba otras las colocan abajo algunas se intentan asemejar a windows en eso etcétera la mayoría de cosas las podéis hacer vía la interfaz gráfica no hay problema en hacerlo la interfaz gráfica por ejemplo podemos coger y actualizar ubuntu vía la interfaz gráfica o podemos abrir una aplicación vía la interfaz gráfica pero en este curso lo que voy a hacer es os voy a preparar para cuando tengáis que trabajar en servidores linux sin entorno gráfico porque por ejemplo para tener un servidor web con linux a ti no te hace falta el entorno gráfico el entorno gráfico te está haciendo un consumo innecesario de recursos de espacio y de ram por tanto si no se instala la aplicación gráfica por defecto cuando se inicia sesión cuando se arranca el equipo arranca un programa denominado terminal que es este de aquí y la peculiaridad os voy a explicar el lado izquierdo dice el nombre de usuario esto es el nombre de usuario que está conectado en este mismo momento y lo después de la roba es el nombre del host por tanto cuando nos conectamos a una máquina en linux a la izquierda saldrá nuestro nombre de usuario con el que estemos conectado y a la derecha será el nombre que tiene este host esto lo que hace es admitir comandos podemos teclear un comando y el sistema lo ejecutará y realizará una serie de acciones relacionadas con el comando y principalmente el resto de los vídeos de este curso vamos a ir viendo comandos vamos a ver unos poquitos comandos todos los días y vais a entender un poco para qué sirve la idea del curso es la siguiente ver unos pocos comandos luego intercalado en algún vídeo veremos un poco el funcionamiento de windows de linux respecto a ficheros y demás como está distribuido ficheros de hecho hoy veremos algo de ello y la última parte es tratará sobre los ficheros bash que no van a ser muchos días yo creo que contando la clase de hoy pues a lo mejor son cinco semanas cinco vídeos no creo que sea mucho más largo pero bueno lo primero que he comentado imaginémonos que entramos y somos root ese famoso usuario root si mal no recuerdo creo que si vosotros creáis la cuenta creo que el propio usuario o sea el propio usuario root creo que tiene la misma contraseña que el usuario que habéis creado entonces claro uno me dirá bueno pero tú ya lo tienes creado yo no me tengo que preocupar de crear el usuario root y te diré correcto pero tienes que saber que existe y de hecho ciertos ciertos comandos en linux estás obligado a utilizar este usuario root o administrador debido a que esto realizará cambios en el sistema por ejemplo que puede ser un cambio en el sistema instalar una aplicación nueva actualizar Ubuntu modificar ficheros que no son tuyos si si intentamos modificar un fichero que no somos dueño o que no tenemos permisos de escritura para nuestro grupo pero si que puedes escribirlo otro pues necesitaremos ser root para poder modificar ese fichero de hecho los ficheros del sistema normalmente ningún usuario puede sobreescribirlos o escribir en ellos salvo el usuario root incluso hay ficheros que están que son el dueño root eso lo veremos ahora a continuación el único que los va a modificar es root si nosotros podemos a lo mejor leerlos desde un usuario normal pero desde un usuario root nosotros tenemos que acceder a modo root aquí nosotros no cogemos y cambiamos la cuenta podemos podríamos hacerlo si quisiéramos de hecho vamos a ver el comando para movernos de un usuario a otro pero no es la mejor idea de acuerdo no es la mejor idea hacerlo entonces vamos a empezar lo primero de todo en caso de que no se os haya creado la cuenta o queréis crear usuarios adicionales hay un primer comando esto es la paliza nadie se sabe todos los comandos de memoria yo de hecho tengo la chuleta tengo una excelente chuleta que intentaré poner el enlace aquí con todos los comandos que tiene linux o al menos los más importantes no sé si hay más pero bueno es un poco para que entendáis un poco cómo funciona cada uno de los comandos el primer comando que vamos a ver es para añadir un nuevo usuario al sistema y el mismo es user ad de hecho si empezáis a teclear el nombre del comando y lo reconoce le dais a tabular veis que ahí salen los usuarios que salen que están disponibles con la palabra user es algo muy cómodo de hecho os recomiendo que si os sabéis el principio del comando tecleéis la parte del comando que vosotros más o menos recordéis y luego le deis a tabular y veis las opciones y entonces dices ah es que es user ah vuelvo a darle a tabular y ya tengo el comando escrito es algo muy cómodo también en el terminal os recomiendo para recordar viejas instrucciones ahora no hemos lanzado ninguna pero ahora cuando creemos lancemos la primera dándole las teclas de flecha arriba y flecha abajo podemos navegar en el historial de comandos que hemos ejecutado o de instrucciones que hemos ejecutado en este terminal de ahí la comodidad de linux podemos repetir un comando rápidamente fácilmente en windows también se puede de acuerdo no se puede pero esto es una comodidad que por ejemplo el historial de comandos no sé si windows ya lo tiene eso sí que tengo mis dudas lo de ir al comando último lanzado sí eso sí que lo tiene con flecha arriba y flecha abajo pero bueno vamos a ver user app y aquí vamos a poner el nombre de usuario de acuerdo entonces aquí pues le voy a decir que quiero añadir el usuario jm castellano y de acuerdo y os da un primer error ¿por qué? porque esto el único usuario que puede hacerlo es root eso es lo que os estaba explicando anteriormente el único que puede provocar un cambio en el sistema es el usuario root entonces me diré entonces tengo que moverme a usuario root yo diré no necesariamente sí que hay un comando pero no lo voy a utilizar ahora lo voy a utilizar luego que es su fijaros bien que con su o sea poniendo su está su sudo que son los dos que vamos a ver principalmente su y sudo su e indicando luego el nombre de usuario podemos movernos pero no vamos no vamos a usar ese comando sino vamos a usar sudo y a continuación el comando que hemos especificado bueno le damos flecha arriba para volverlo a poner y ahora veis que ya no da error sino que ahora me está pidiendo que tecle la contraseña entonces pues bueno le vamos a poner una contraseña pues no sé qué contraseña he puesto me debo de haber equivocado y no lo borra un segundo ahora efectivamente lo había tecleado mal he tenido que utilizar otro comando para cambiarle la contraseña porque no se está porque se estaba reutilizando la misma entonces ahora mismo esto lo que hace es coge y crea un terminal para otro terminal nuevo para este usuario y aquí podemos teclear diversos diversos comandos para acceder a los ficheros entonces a ver esto era le damos exit para salir nuestro comando exit y ya nos hemos salido de esa cuenta entonces userad nos permite crear el usuario y si queréis modificar la contraseña también como es un comando salvo que vosotros vayáis a cambiar el vuestro si cambiáis el vuestro creo que no hace falta vamos a probarlo programming la podéis cambiar de acuerdo de hecho bueno no me deja entonces espérate no me deja poner la misma que ya cancel ojo aunque parezca que no escribe así que escribe ya lo hemos cambiado entonces si es el usuario de otro o sea si es otro usuario que no sea el actual sí que tenéis que invocarlo con el sudo entonces por ejemplo yo no puedo hacer esto de acuerdo yo no puedo hacer esto jm castellano te dice que no te deja no te deja ni ver ni cambiar la información porque tú no eres ese usuario y tampoco eres root lo tienes que hacer con sudo de acuerdo con esto tenemos ya un usuario nuevo creado pues ya si queremos no abrir un terminal sino simplemente logar con ese usuario pues nada simplemente pues sería cerrar la la sesión bueno loca no son exit podríamos haber cerrado y aquí era a ver si me lo recuerdo pero aquí oculto está apagar cerrar sesión cerrar la sesión cerrar la sesión vamos a cerrar la sesión como si este fuera el usuario root y ahora cuando cargue esto si estáis en modo terminal veis que ya sale jm castellano vamos a abrirlo teclamos la contraseña se ve que antes me he equivocado al teclar la contraseña claro como tiene letra números y símbolos pues me habré equivocado claro tampoco me ha pedido confirmación emitimos aquí esto no se puede cerrar esto que es bueno esto lo vamos a cerrar y bueno tenemos ese primero antes de seguir en este vídeo bueno ya hemos visto esos dos primeros comandos bueno user add para añadirlo user add para borrarlo y pass wd para cambiar el usuario o sea la contraseña del usuario que indiquemos a la derecha todos los comandos en linux ahora ya viéndolo así es mejor que explique en qué consiste o sea más o menos cómo funcionan los comandos en linux los comandos en linux funcionan de la siguiente manera vuelve a salir esto no sé por qué no enviar y me pide a ver un segundo se debe haber instalado cerrar cerrar a ver ahora creo que ahora bueno entonces hemos creado un usuario completamente normal limpio y bueno los comandos en linux funcionan de la siguiente manera tienen una parte troncal es decir que es el propio comando y luego tienen una serie de opciones algunos que son obligatorias y otros que son que son optativas cuando hemos escrito user ad veis que ve o sea podéis ver que como no le hemos puesto parámetro a la derecha con el nombre del usuario él automáticamente ha cogido y nos ha mostrado este menú de ayuda muchos de los comandos de linux tienen este menú de ayuda indicando cómo funciona el comando que es lo mismo que muchas veces es lo mismo que pasarle un parámetro que es menos h que este lo tiene correcto simplemente lo que hace es si no tiene parámetros o ha utilizado menos gel o menos menos gel utiliza esto entonces esto que pone opciones son parámetros optativos a la hora de ver la documentación en linux lo podéis ver de la siguiente manera todo lo que vaya entre estos dos corchetes es decir las opciones son opcionales entonces nosotros podemos colocar antes del usuario podemos indicarle menos b menos c menos d menos e menos g etc obviamente cuando estoy hablando de cada uno de los comandos no voy a entrar en detalle a lo mejor recalco alguna opción pero no voy a entrar en detalle para ello veis hacéis esta consulta con documentación entonces userad nos está diciendo oye que userad es userad luego puedes indicar una serie de opciones y a continuación quiero el nombre del usuario que vas a agregar este es el modo de uso y te está diciendo también que si le pasas esa opción de menos de es para añadir una es para imprime o convía la configuración predeterminada de userad es decir que aquí estás utilizando de por manera de por defecto de acuerdo y no te hace falta el nombre del usuario pero bueno de normal hay que fijarse en lo que pone la primera línea entonces tiene s hay algunas distribuciones que incorporan otro comando para pedir ayuda sobre un comando en específico y este comando es man man lo que nos permite es pedir información sobre un cierto comando entonces aquí podemos hacerle man userad y nos saca más información el otro era simplemente como se tenía que montar más los parámetros más las opciones y aquí tenemos la documentación oficial que te dice qué es lo que hace userad a nivel interno te está diciendo que es una facilidad para añadir usuarios y que bueno que los administradores de una máquina Debian de la que está basado Ubuntu deberían usarlo para añadir usuarios y te explica para qué sirve cada una de esas opciones más detalladamente entonces es interesante jugar un poco con estos dos detalles o sea con el comando man y también un poco con la acción de menos h o menos menos help normalmente casi todos los comandos lo tienen implementado para mostrar esto este menú o sea para mostrar estos menús de ayuda bueno nos salimos nos salimos con la tecla Q y bueno que sepáis que tenéis esta información entonces todos los comandos en linux se forman por la parte troncal y normalmente una serie de parámetros que pueden ser algunos obligatorios y otros opcionales ¿cuánto llevamos de vídeo? 24 minutos bueno vamos a explicar para terminar el vídeo ya que hemos creado el usuario lo que voy a explicar ahora es un poco cómo funciona el sistema de ficheros de linux entonces lo que voy a hacer mira me escribe mal el ls es otro comando pero lo veremos el próximo día ¿por qué he hecho esto? algunos os preguntaréis ¿por qué he hecho exactamente esto? y es por lo siguiente todo todo fichero en linux tiene tres tripletas de permisos y me dirá bueno ¿qué tres tripletas de permisos? ¿a qué te estás refiriendo con tres tripletas de permisos? lo que me estoy refiriendo es a lo siguiente bueno en primer lugar un fichero pertenece a un usuario en concreto y de hecho bueno lo que vamos a hacer es interesante no tengo ahora no me da flecha arriba y flecha abajo creo que creo que me ha cambiado la configuración del teclado bueno intentaré arreglar por el próximo vídeo o utilizaremos programming por lo que tal ya sé lo que pasa hay que cambiar de usuario esto no voy a entrar en detalle esto es porque por defecto este usuario no puede hay una hay una cuestión que no he dicho que es que hay nosotros podemos limitar que usuarios pueden acabar lanzando un comando de root en el sudo famoso sudo y por defecto este no lo puede hacer yo os explicaré en otro vídeo cómo se agrega ahora no lo voy a hacer para no perder más tiempo porque simplemente quiero terminar el vídeo explicando eso entonces vamos a cerrar la sesión de nuevo claro normalmente la máquina linux que a mí me dan me la dan ya directamente y yo no me pongo a crear usuarios ni nada de hecho ya habéis visto de que en el terminal salía distinto salía distinto porque no no se podía hacer claro de hecho no ha creado ni directorio ha creado un usuario limpio se podría decir entonces de cero entonces esto está esto está en su directorio esto es lo que yo quería que vierais entonces de hecho aquí me escribe bien aquí me escribe bien o sea ha creado un usuario con teclado como la gana perfecto fijaros bien entonces en lo que estaba diciendo tiene una o sea un fichero en linux pertenece a un usuario únicamente por ejemplo tenemos el usuario programming y este usuario programming tiene un cierto fichero en este caso por ejemplo la carpeta descarga es suyo la carpeta documentos es suya el escritorio es suyo las imágenes etc estos son directorios pero bueno en eso trae en detalle el próximo día con la aplicación del comando de listar tiene un usuario luego existe otro 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 grupo o sea que se le denomina grupo es decir nosotros en una máquina de linux pues podemos tener 10 usuarios por ejemplo podemos tener 100 usuarios dentro de esta máquina de linux pero podemos decir por ejemplo que hay un cierto grupo por ejemplo vamos a hablar de términos en informática podemos decir que hay un conjunto de usuarios que son de sistemas no tiene por qué ser de sistemas puede ser por ejemplo chicos y chicas animales y personas lo que queramos pero existe pues cada usuario pertenece a un grupo por defecto por defecto cuando se ha creado no se ha asociado a ningún grupo y en el caso de Ubuntu aquí veis que le ha metido el grupo de programming le ha creado su propio grupo nosotros podríamos ahora luego coger y añadir este al usuario que hemos creado dentro de este grupo de acuerdo pero bueno eso no ahora mismo no lo vamos a hacer entonces tenemos el usuario el grupo y luego todo aquel usuario que no pertenezca que no sea ni el propio usuario y no sea perteneciente a ese grupo se le denomina que está en otros entonces voy a poner un ejemplo vamos a irnos por ejemplo al al directorio de descargas este directorio de descargas es del usuario programming quien tiene acceso a él sin tener en cuenta la tripleta de permisos que ahora entraré en detalle quien podría tener acceso a él entonces este carpeta de descargas o sea esta carpeta de descargas su usuario el usuario es programming luego el grupo al que pertenece en este caso también se denomina programming entonces otro usuario por ejemplo vamos a suponer que hay un usuario denominado programador C por ejemplo o programador Java un usuario llamado programador Java que está dentro del mismo grupo que programming o sea es decir pertenece al grupo de programming ese usuario ese fichero descargas forma parte de su grupo al igual que programming todos los ficheros que tenga programador Java pertenecerán a su mismo grupo y luego en caso y ahora por ejemplo si tuviésemos otro grupo denominado sistemas por ejemplo y por ejemplo hubiera un usuario llamado Leo Leo esa carpeta de descargas de aquí no es ni suyo ni pertenece al grupo entonces pertenece al grupo de otros es el último es la última tripleta entonces el orden es nosotros o sea dueño dueño del fichero grupo al que pertenece el dueño y luego otros usuarios y por qué he explicado toda esta milonga es porque nosotros para cada uno de estas grupos podemos especificarle tres permisos que son lectura escritura y ejecución de ahí la palabra tripleta son tres permisos lectura escritura y ejecución y a cada uno de estos se le puede especificar si queremos lectura o sea si queremos simplemente que sea un fichero de lectura si queremos que sea un fichero solo de escritura de lectura escritura si queremos que se ejecute dicho fichero etcétera entonces si nos vamos a descargas aquí en este comando que os explicaré el próximo día vemos esto de aquí esto de aquí representa las tres tripletas la primera tripleta es el el propio usuario la segunda es el grupo y la tercera es descargas o sea perdón otros en este caso pues estamos viendo que el propio usuario programming tiene usuario tiene permisos totales puede leer escribir y ejecutar dicha carpeta pero en cambio el grupo no puede modificar la carpeta descarga no puede escribir en ella porque no tiene el permiso de escritura veis que sale un guión eso significa que yo ese usuario no tiene permisos de escritura al igual que el de otros otros tampoco tienen ese permiso de escritura pero sí que pueden leerlo y acceder al mismo que son estos dos entonces haceros una copia de esto porque muchas de las configuraciones que os vais a enfrentar a Ubuntu en Linux están relacionadas con los permisos de usuario tanto del usuario que tiene el fichero como del grupo al que pertenece como el grupo de otros y bueno con esto vamos a dejar por terminado el vídeo de hoy para no alargarlo mucho más el próximo día os voy a explicar el uso del comando ls de los comandos más utilizados posiblemente en Linux y también veremos como crear nuevos grupos de usuario y como agregar o quitar permisos a estos ficheros de a estos ficheros de aquí ¿de acuerdo? pues nada nos despedimos por hoy no os olvidéis de suscribiros si todavía no estáis suscritos al canal y de darle a la campanita de notificaciones nos vemos hasta luego ¡Suscríbete!